Cuando tú consideras hablar de un alargamiento de pene, en realidad ese alargamiento debe ser en posición erecta, porque siempre cuando tú haces la cirugía en posición sin erección va a tener un alargamiento, pero eso no es válido, para los pacientes no es válido si en erección no hay un alargamiento. No existe ninguna técnica que realmente te pueda garantizar un alargamiento de pene o un engrosamiento de pene, que es a veces la expectativa que tienen los pacientes. Y la cirugía consiste en eliminar las adherencias que tiene la base peneana, la base genital masculina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!